Jóvenes que se irán a Alemania a formarse y trabajar en las empresas de este país y de paso a aprender el idioma. Un programa puesto en marcha por el gobierno regional dentro del plan de empleo juvenil. Ya se ha iniciado de una manera fáctica, concreta, que hay 198 jóvenes que se han podido incorporar a estos programas, que lo van a hacer completando una formación profesional, haciendo prácticas en empresas, recibiendo una educación en la lengua del país que les acoge, en este caso en Alemania, y que sin ninguna duda es la puesta en valor y la puesta en práctica de cómo se puede recibir esa formación profesional a la vez que se recibe la formación propia de la misma. Y en este caso además hacerlo en un país de nuestro entorno, en un país cuya economía es importantísima dentro de Europa y dentro del mundo, y hacerlo, como digo, de la mejor manera, con las mejores garantías, con el apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha. Los becados recibirán, antes de irse a Alemania, un curso de 170 horas de idioma. Contarán con 500 euros para bolsa de viaje y posteriormente, y una vez instalados allí, recibirán 818 euros al mes, 130 más si el alumno tiene cargas familiares. Además el gobierno dará dos ayudas al año para viajes de retorno. Tres años de formación para capacitar a los jóvenes castellano-manchegos con un presupuesto de 26 millones de euros.